Hola, bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias por acompañarme en este nuevo análisis. Mi nombre es Julio C. Roa. No olvides darle clic suscripción, clic campanita y dejar tu manita. Muy, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de que entrevisten en los medios tradicionales a figuras combativas de la 4T. En este caso, Gerardo Fernández Noroña, magistral diría yo. Perfecto. ¿Cómo defiende? No voy a adelantarles, pero ustedes van a ver. ¿Cómo defiende con todo a la 4T, al proyecto del presidente? No disimula, no trata de quedar bien con el entrevistador, como trata de quedar bien Ricardo Monreal, sumándose a los ataques de la oposición. Es lo que ha hecho en cada entrevista Ricardo Monreal, tanto con López Dóriga como José Cárdenas. No defiende a la 4T, al presidente. A pesar de los ataques en su carota de José Cárdenas o López Dóriga. Marcelo Ebrard más cauto, pero no da la cara abiertamente y pone un alto al entrevistador. Decir no, intrigoso, mentiroso. No, tus argumentos son falsos. Pero Gerardo Fernández Noroña lo hace muy claramente. Y van a escuchar, van a ver. Llama a los gobiernos del PRI y el PAN, gobiernos de narcotraficantes, gobiernos de asesinos, clasista, racista, muy, muy enérgico y hace que a la oposición, ¿cómo la deja? Pues la deja muy mal parada, no con insultos, sino con argumentos muy firmes. Ante la pregunta del periodista René Delgado, del Financiero, ¿qué le dice a estos personajes o a estas personas que fueron a manifestarse en defensa del INE? Pues no se dirigió a las personas, respeta las posiciones de las personas que tienen el derecho a manifestarse, sino que se fue directamente contra los líderes opositores y les dijo lo siguiente tan claro. Vamos a ver. Nosotros llenamos el Zócalo por décadas, por décadas. Pero más allá, digo, es que es curioso, pareciera ser que ahora gana elecciones el que llene más veces el Zócalo. No. Ahora, el hecho cierto es que ese movimiento, esté usted o no de acuerdo, tiene cierta base social. Sí, ¿cómo no? ¿Qué le dice? Que es impresionante. ¿Qué le dice? Porque la semana que llenaron el Zócalo de Rosa, fue la semana en que a García Luna lo declararon culpable. Es impresionante que defiervan a narcotraficantes, porque son gobiernos de narcotraficantes y asesinos. Pero si usted llegara a la presidencia de la República, tendría que considerar a ese sector social. Trabajaría para todos, por igual. Ahora, ¿qué le dice a ese sector al que usted descalifica? Es que no los descalifico. Es que son ellos los que nos descalifican. Es que, ¿qué le pueden criticar al compañero presidente? ¿Que construye un aeropuerto sin deuda? ¿Que es un aeropuerto extraordinario? ¿Que está haciendo el Tren Maya? ¿Que a ellos mismos les llega el apoyo de adultos mayores a sus familiares? No hay nada criticado. Porque no conozco a ningún adinerado que renuncie a su pensión de adulto mayor. A uno solo no conozco, empezado por el cabeza de Huaca y Fox. Ninguno, ¿eh? ¿Qué les digo? Pues que, ¿qué nos reclaman? Que, ¿por qué el racismo y el odio? ¿Por qué el clasismo bárbaro que los mueve? Es que a mí me impresiona que nos odien con tal furor cuando lo único que reciben de nosotros es beneficio. Nosotros no estamos en contra de ellos. Nosotros servimos al país por igual. Nosotros trabajamos para todo mundo. Queremos la independencia, la soberanía, la patria, la libertad. Se les ha perseguido, se les ha hostilizado, se les inventan delitos. Pueden expresarse con libertad como nunca soñaron, como nunca pelearon por ello. Nosotros sí peleamos por eso. Nosotros sí sufrimos persecución, cárcel, hostigamiento. No hay nada criticable. Es que no es que haya criticable. Es que, ¿qué critican? Que Andrés Manuel se come las heces, que es moreno, que salió del corazón profundo del pueblo, que no roba, que no traiciona, que no miente, que no está vinculado al narco. Pero es que, ¿qué nos critican? Es que no nos critican nada. Es que mienten, es que intrigan, es que tergiversan. Es que les mueve de verdad la semana en que sentenciaron a García Luna llena en el Zócalo. ¡Qué impresionante! Ahora, representan una minoría y los vamos a tratar con respeto igual. Con respeto en el sentido de sus derechos. Ok. Pero yo, a ver, a un nazi lo voy a respetar. Perdón. Los califica de fascistas. A sus dirigentes, de nazis. A sus dirigentes absolutamente. Los he visto en su trato. Si yo llego a un restaurante, piensan que yo no tengo derecho a estar ahí. Perdón. Si tomo un avión, piensan que yo no tengo derecho a tomar un avión. Perdón. O sea... Ya. Es una locura. Vamos a seguir platicando. Es que no es una posición de crítica, es una posición verdaderamente irracional. Porque si dijeran, oigan, podrían haber invertido mejor acá, esta obra se pudo haber mejorado de esta manera. Mira, que critiquen que no estemos importando, que vayamos a no importar la gasolina. Dejen, me parece de locos. Clarísimo. Destrozados. Destruidos. La oposición no tiene argumentos. Y ahí están los argumentos claros de Gerardo Fernández Noroño. Que dice, intrigan, mienten. Representan a una minoría. ¿Cómo no los vamos a respetar? Los respetamos, pero los llama a los dirigentes fascistas nazis. Claro y precise. Algunos dirigentes son fascistas nazis. Qué refrescante. Qué grato es que ante un periodista, de los periodistas tradicionales, en un medio tradicional, mayoritariamente opositor al gobierno de la 4T, no se amedentra, no se echa para atrás, no rehuye a enfrentar los cuestionamientos, y dice las cosas como son. Qué bien por Gerardo Fernández Noroña. Y qué mal por Ricardo Monreal. Y también, en cierta medida, qué mal por Marcelo Ebrard, que no dan la cara y no defienden abiertamente, enérgicamente, el proyecto de la 4T, como lo hace Gerardo Fernández Noroña. Ahí está. Creo que, insisto, es un candidato muy, pero muy serio. Y, junto con Claudia Schenbaum, creo yo, son los únicos que defienden al presidente y al proyecto de la 4T, abierta y directamente, sin coqueteos, con los opositores, como Doriga, o como el señor José Cárdenas. Ahí está el análisis. Gracias por su preferencia y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, por favor. ¡Gracias!